Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas y es que a través de varios medios de comunicación se ha confirmado el fallecimiento de El Charro Lomeli, una leyenda del fisiculturismo mexicano tras haber pasado por un acontecimiento lamentable. ¿Pero qué fue lo que pasó y de qué murió particularmente esta célebre personalidad? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, para los que no lo sepan, la noche de este jueves 26 de octubre en la colonia San Jerónimo de Guanajuato el reconocido fisicoculturista Luis Manuel El Charro, como también se le apodaba, Lomeli de 45 años de edad lamentablemente se le fue arrebatada la vida en dicha colonia. Y es que para los que no lo sepan, actualmente toda la comunidad del fisicoculturismo está de luto y es que estamos hablando de un hecho lamentable, un hecho planificado que fue dirigido hacia El Charro mientras conducía su camioneta en la ciudad de León. ¿Pero cómo murió exactamente? Según reportes de medios de comunicación, a pesar de su éxito como fisicoculturista, El Charro Lomeli ya había recibido varios mensajes que atentaban contra él y de hecho, hace un tiempo incluso había sobrevivido a lo que fue un ataque en su contra. Se sabe que este trágico incidente ocurrió alrededor de las 8 de la noche mientras Lomeli salía de un restaurante en la zona dorada de León pues iba al volante de su camioneta Dogger Run Negra cuando varios hombres a bordo de otro vehículo lo interceptaron y le arrebataron la vida repetidamente contra su camioneta. Esta es una noticia lamentable que ha conmocionado a muchísimas personas que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares.